Grupo Cero Televisión Hola, ¿con la poesía? Nuestra cita con la poesía. ¡Guau! ¡Poesía, más poesía! Un nuevo número. ¿Y quién vemos hoy? Hoy vemos a Rodolfo Alonso, poeta argentino, vivo. ¿Ah, está vivo? Claro. Muy bien. 84 años. El que escribió cuando el homenaje a Menaza en la Biblioteca Nacional. Él era el director de la Biblioteca Nacional en eso. Ajá. Qué bueno. ¿Y cuándo conoce a Menaza? ¿Cuándo? A través de Bajarlía, me parece que fue. O no me acuerdo, pero... Habíamos... Ah, no. Sí, puede ser a través de Bajarlía, no me acuerdo. Pero también ya conocí a Puenzo antes. Personalmente conocí a Puenzo. A Ponzo. A Ponzo. Puenzo es el cineasta. Ponzo es el poeta. Ponzo al poeta, sí. Bueno, empezamos a leer, ¿os parece? Vale. Adelante. Venga, vamos a ello. Con permiso, un segundito. ¿Tú nos dices cuando entramos? Sí. Bueno. Vamos a ver. Rodolfo Alonso. He traído uno de sus poemas, porque tiene muchos poemas cortitos, que no son los que he elegido para hoy, pero que les invito a conocer, y tiene uno del libro Salud o Nada, que recoge su poesía de 1952 a 1954, que se llama Dar de beber. Sometidos a tan vasto encubrimiento, a tal golpe de suerte, un hombre muere, una frontera se propaga, sosteniendo hasta el fin un día de olas. Rodolfo Alonso nace el 4 de octubre de 1934 en Buenos Aires. Como hijo mayor de inmigrantes gallegos, ambos de linaje campesino, a mí me tocó, dice Rodolfo, enfrentar solo, por mi cuenta, sin apoyo de nadie, a la inmensa babel que era entonces Buenos Aires. La fui descubriendo a tropezones, y la recuerdo por fragmentos. El asombro de la primera lluvia, el primer granizo, el asombro de los primeros libros descubiertos en librerías de lance, el primer alt, el primer vallejo, el primer macedonio, y el tango, el tranvía, la radio, el cine. Y el lenguaje popular, coloquial, y los matices extranjeros, la canción. Solo mucho después, percibí que mi infancia fue bilingüe, lo que trae consecuencias. Y a la vez, como dos infancias simultáneas, la metrópoli que me tocaba descubrir, y la memoria de la aldea de montaña y la pequeña ciudad junto al mar, de que aún hablaban entonces mis padres. Fue mi padre el que eligió el Colegio Nacional de Buenos Aires. Por mi parte, siempre tuve terror a los exámenes, a la idea misma del examen. Y no sé cómo logré atravesar no solo la primaria, sino todo el bachillerato, que incluía seis años de latín. Sin haberme lo propuesto, y sin que pudiera aún hoy explicar cómo lo hice, sin rendir ningún examen por mis buenas notas y alcanzando incluso galardones. ¿Puede el miedo empujarnos a tanto? Casi desde niño me descubrí como grafómono, como adicto incurable a leer y escribir. Y también, desde muy joven, me sentí poseído por una doble obsesión, ser tan fiel a la más exigente poesía como a compartirla con mis semejantes. Todavía con 16 años, a mitad del secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, fue invitado a Dolonso, en respuesta a una carta espontánea que él les había escrito, es invitado y recibido en el Palacio do Café, el lugar de reunión del Grupo Poesía Buenos Aires. Allí, Raúl Gustavo Aguirre, Nicolás Espíro, Wolf Reutmann y el músico Daniel Saidón lo reciben. Al día siguiente, Alonso cumpliría 17 años. Fue recibido con naturalidad, fraternalmente, pero después de preguntarle si traía poemas, y allí mismo se lo juzgó sin concesiones. Las puertas estaban abiertas, pero la poesía era una cosa seria. Aquella convivencia, por lo general, con jóvenes solo unos cuantos años mayores, fue fundamental para su formación humana y artística. Por esos días, se mantenía latente en el aire aquella esperanza de Tristan Sara, hacer de la poesía una manera de vivir. A mediados del siglo XX, surge en Argentina un grupo de jóvenes poetas de vanguardia que, apartándose de temáticas y modos poéticos fosilizados, persigue renovadas maneras de expresión. El Grupo Poesía Buenos Aires significó un fértil aporte a partir de las variadas propuestas estéticas de sus integrantes. Poesía Buenos Aires, modesta revista argentina de vanguardia, con su título y sus poemas escritos en minúsculas y sin signo alguno de puntuación, cosas que por entonces eran escandalosas, de carácter absolutamente independiente y prácticamente artesanal, con 30 números publicados entre 1950 y 1960. Los 30 números eran un objetivo de Raúl Gustavo Aguirre. Eran tiradas que oscilaban alrededor de 500 ejemplares. Y dice Alonso, dice, fue posible merced a la generosidad y devoción de Raúl Gustavo Aguirre, que le imprimió el carácter de no incluir solo poesía, sino también traducción y ensayo. Esta revista y este movimiento permitió modificar los modos de escribir y vivir la poesía en Argentina. Sin Aguirre nunca hubiera existido Poesía Buenos Aires. Dice Alonso, Aguirre me abrió las puertas de su mundo como lo hacía siempre, de buena fe y con la máxima entrega. Puede ser que hubiera algo que ya había comenzado a germinar en mí, pero sin duda no sería quien soy, ni hubiera hecho lo que haya hecho sin su ejemplo, sin su apoyo tan íntegro y hondo que no se hacía notar que fluía en él naturalmente, discreto y reservado, pero firme y decidido en sus afectos y sus convicciones. ¿Estás funcionando? Sí. ¿En la camaradería, Ana? Sí, además es curioso que en la biografía Busque donde busque de Rodolfo Alonso, lo primero que aparece es el miembro más joven de Poesía Buenos Aires. Ese es su comunión. Ha publicado muchísimos libros y ha traducido muchísimos libros y ha estado en distintas instituciones y tal, pero... ¿Y cómo sus palabras...? ¿Qué? Esa cuestión de la camaradería, de los compañeros... Elena, te lo creen bien. ¿Te queremos? Muy linda, muy linda. ¿Leemos un poema cada una, por favor? Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. Es que es la vida de un hombre, ¿no? Y eso es lo que emociona. Es que es un hombre, no es un intelecto, es un hombre. Bueno, pero también lo que emociona es el trabajo, ¿no? Su implicación, reconocer el trabajo del otro, reconocer el trabajo del otro, trabajar mucho, y ¡pah! Digo que son... Sí, ¿no? Es emocionante la verdad. La muchacha de las Islas Canarias. La que yo amo distribuye el tiempo, conserva las raíces de las horas en sus manos, salud en sus campanas, en su muralla convertida en lluvia, en su corazón que está en declive, en la cumbre, la muerte en el fondo del amor, el amor, sus dos pupilas, amor, cabalga la certeza y ella convive con los hombres. Hoy, sus islas habitan mi garganta, la nadadora... ¿Eh? Norma, tú eres una alucinación. ¿Qué pasa? ¿Me interrumpieron? Hay un eco, hay un eco que de repente surgió. Hoy sus islas habitan mi garganta, la nadadora negra está de pie en la orilla y hace jirones de pelo con el viento, la que yo amo persiste en el invierno, se da y huye para volver a posternarse, levántate esperada, tu corazón es un crisol, pero aún hay un escapado en tu sonrisa, la que yo amo está cerca de mí, nuestra fuerza es la fuerza de los hombres, está en mis venas y en mis músculos calientes como el pan, como la sangre, como el vino. Ahí terminamos. La nadadora negra me llama la poesía. La nadadora. Qué bueno. La nadadora. el sur, el sur, tu noche de dos alas, tu serenidad, tu eternidad, el fuego de esa guitarra que ayer temblaba sola. sola. ¿Está bien? Late el litio. Late el litio latente, liviana levadura, lúgubre legadura, aluvión de lingotes. Levantarán el vuelo a luz que asola el suelo los lastimosamente lazos de la licencia. De las licencias duelo, los lamentablemente lo levantan del suelo. Sudor de la salina, ligan los relamidos, lo que levanta el ala, la leva de alelados. Lejos, lejos, logramos eludir lo legado. Lástima por el litio, lo habíamos olvidado, pero no los ladrones. Mira tú, ¿dónde está la guerra de por el litio? Buenas noches. Qué bueno. De poemas al gusto del día. Me llama así aquí. ¿Voy? ¿Leo uno? Venga. Memento vivere. Memento vivere. Hay un epígrafe de Lichtenberg que dice Sobre esto dejemos crecer la hierba. Carne, una vez tocada, carnecida, que fuimos, sólida como el viento, firme como la luz. Carne asida, perdida, carne que eres memoria, aliento, duración imprecisa, pendiente, sostenida en tu llama. Frágil como el azar, carne que causa ira, que desbasta, que incendia, carne que deja ver, carne insumisa, eterna, perdurable, volátil, cierta, veloz, lejana. Carne que crece en nosotros, carne que crece en otros, hecha carne o recuerdo, destino o circunstancia. Eso llamado amor, eso llamado fue. Carne, milagro en sí, insaciable milagro, que eres tu luz, la vida, que eres tu sol, la sombra. Carne, fugaz, pasando irrevocablemente, convertida en historia, cotidiana, cruel. Carne rosada, intacta, que el futuro hará olvido y que el presente erige sobre vida inmortal. si fuiste eres y eres lo que serías, fuiste y serás siendo, somos lo sido, lo que hicieron de nosotros al ser, somos lo que será y lo que ahora somos, ese ahora que fue. a flor de labios. ¿Puede Cruz? Que estaba ahí antes que iba a entrar. Y luego tú, Laura. Gracias. Vale. Solo por amor. El amor va a derramarse, corazón compartido, primavera, el bello amor es resistente, un tren se va, alguien se va, el bello amor se queda y vence. Yo quiero sostener lo que digo, el amor bello arrasará. Muy bien. La naranja no sabe, la naranja no sabe que se llama naranja, como Plutón no sabe que se llama Plutón y yo mismo no sé bien por qué me han llamado Rodolfo nada menos, será no más que el hombre nombra para los hombres, ¿por qué mi perro entonces y hasta mi gato a veces miran si se los llama? ¿O es que será eso acaso aquello a que decimos sutileza? Ah, mi otro. Bueno, seguimos un poquito con su biografía. dado que la revista dice Alonso no se proponía triunfar ni hacer carrera ni profesionalizarse la revista Poesía Buenos Aires elegimos o fuimos elegidos por la tierra de nadie el lugar de combate dice más expuesto Poesía Buenos Aires aparte de haber contribuido más que ninguna otra publicación a la difusión de las principales corrientes poéticas del siglo XX reveló sobre todo una nueva generación de poetas argentinos y una nueva manera de concebir el trabajo poético. Edgar Bailey, Mario Trejo, Francisco Madariaga que hemos visto aquí, Leónidas Lamborghini, Hugo Gola, Francisco Urondo que también hemos visto, Rodolfo Alonso colaboraban con frecuencia en la revista que también publicó los primeros libros de algunos de ellos. Después de una interrupción de sus actividades a causa del servicio militar Alonso que en aquel entonces era obligatorio cursar la mili dice se descubre ya escribiendo y publicando poemas traduciendo en varios idiomas ya era amigo de pintores, de músicos, de escultores, de arquitectos, de cineastas y de otros artistas e intelectuales decididamente modernos. Estuvo a cargo del Departamento de Actividades Culturales de la Universidad de Buenos Aires en los rectorados de José Luis Romero y Rieseri Frondizi. Fundó con el compositor Francisco Kroft el Estudio de Fonología Musical de la UBA, el primer laboratorio de música electrónica en América Latina. En el año 1963 el Instituto de Itela le solicitó especialmente el prólogo para el catálogo de su primer Premio Internacional de Pintura. Armando Krieger, Rodolfo Alzaga, Alejandro Pinto, el belga Max Van der Brugge y el colombiano Leandro Savogal entre otros pusieron música a poemas de Rodolfo Alonso. Ha sido director de Cultura de la Provincia de Buenos Aires en el año 1984 y entre 1986 y 1989 director del Fondo Nacional de las Artes. Dirigió las revistas Claudia de la Editorial Abril, Karina de la Editorial Atlántida, Galicia para Centro Galego de Buenos Aires y fue jefe de redacción de Argentime de Julio Moyano Ediciones. Ha sido especialmente invitado a importantes festivales internacionales de poesía en Colombia, Rumanía, Brasil, Bélgica, Canadá, Venezuela. Ejerce habitualmente la crítica literaria, ejerce porque lo sigue realizando, y también suele escribir sobre artes visuales. Es colaborador especializado en temas de periodismo cultural y artístico para numerosas publicaciones del país y del exterior. Tuvo a su cargo la Cátedra de Historia de la Cultura Argentina en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Trabajó durante muchos años para el diario Tucumano La Gaceta, específicamente en su suplemento cultural, y tuvo la oportunidad de viajar y conocer a muchas de las personalidades más prominentes de la literatura del momento. Siento muy, pero que muy joven, dice Aldo Peregrini, que vamos a ver muy pronto, me parece que todavía no lo hemos visto, le encarga seleccionar, prologar y traducir primero a Fernando Pessoa, absolutamente desconocido hasta el momento, incluso en Portugal, y luego a otro grandísimo poeta, Giuseppe Ungaretti, poeta italiano. En ambos libros la repercusión fue tan enorme en todo el ámbito de la lengua castellana que hubo que hacer reediciones sucesivas y hasta se dio el caso de ediciones piratas. Impresionante, ¿no? A los 33 años, después de recibir una indemnización por dejar la dirección de una de las revistas con las que estaba contratado, dice, funda su propia editorial, una editorial prácticamente artesanal también, pero que llega a lanzar más de 250 títulos. Dice, lo mío nunca fue una empresa propiamente dicha, sino más bien una actividad de artesano individual y múltiple, casi sin empleados. El resultado, el resultado, más de, ¿no?, 250 títulos, muchos de ellos varias veces reeditados y que se ha ido convirtiendo en una referencia de culto con ejemplares buscados y rebuscados por conexionistas y bibliófilos. ¿Vale? Si os parece, leemos otra tanda de poemas. Vale. Bueno. Adelante, Norma. Sí. Perdón, ¿eh? Hoy tengo un mal día en realidad con las máquinas. Bueno, voy a leer Cuerpo a Cuerpo, que es un breve poema que dice, de una oscura pasión o algún esfuerzo, de un puro golpe de amor, de cierta manera de hablar y sorprenderse, no podrás evadirte sin dejar una huella. Algo que te descubra. Y este el siguiente también, por favor, Norma. Lejana, Buenos Aires. Todos esperan algo de la ciudad. Todos esperamos un viento, un roce, una palabra, una cama de amor, un pan brillante. Ah, la ciudad que nunca alcanzaremos, la ciudad que nos suelta y nos deja solos entre todos, temblando, esperando algo. Hola. La muerte feliz, a lo que fue Albert Camus. ya no tengo sorpresas de mi cuerpo, de mi cuerpo feroz y delitado, porque aunque nunca hablemos de la muerte, la muerte es la medida en cuanto hablamos. Negamos para ser, somos negando, y el futuro es ayer, ayer, futuro. solo el presente está desubicado porque el voraz abismo nos transcurre. Negamos para ser, somos negados, el instante perpetuo, laoconte, prometeo que delira encadenado, a una nube que muerde, a una paciencia de Sísifo soñaba, hechos, destino, a sabiendas o no, unibles, sanos. ¿Tenía psicoanalíticos? Parece que tenía, ¿no? Sí. Tenía amigos psicoanalistas, era muy amigo de un psicoanalista. Último tango en Rosario. guitarra, bandoneón y despiadada música. Bajo la cruda luz, dos rostros descarnados chirrían con la espesa danza de los suburbios. Pero ya nadie baila. Apenas unos viejos intentan rescatar patética efusión los relumbres de antaño. ¿Y a dónde se quedaron tanta pasión y fuego, tanto ardor, tanto vuelo provocador y propio? ¿Qué los hizo dejar de ser y antes ser? ¿El tango fue algún modo perdón en la tristeza o era esencia sentido? Las impares parejas se rozan removiendo música despareja. La juventud vivida permanece, resurge, inquieta, interminable, hace de sus cenizas un carnaval remoto, un carnaval futuro. ¿Qué más? No tiene micrófono. Lo abro, lo abro. Duro mundo. Y tiene un epígrafe de Roberto Art que dice Chao, amargura. Ágil en medio de la mañana de las ciudades que me condenan y el viento que me inicia tengo derecho a tanto, a la caricia, al más rotundo abrazo voy aprendiendo a respirar. Me acuesto, me levanto, voy conociendo los dedos del clima, hago mi día con los otros y agito unas palabras como tantas. Y me atrevo a decir estoy creciendo y me atrevo a decir hay que apoyar el pecho sobre el mundo para agotar la luz de la aventura, las naves del desvelo, el paso libre a través de las leyendas. Voy conociendo las voces de los inocentes, del primero caído del sonreír, el sabor de mis años acogidos sin destreza. Quisiera hablar de mí sin olvidar a nadie. Hago el amor, el amor en las plazas y en las calles, en todos los rincones de la historia y no conozco piedras en el amor. Sí, hay gestos que me convocan, otros cobijan mi ternura, hay una altura dulce que conmueve mis horas. Ella hablará para mí. Una ciencia me tiembla en el aliento, el camino rebelde, la aurora bien nacida y los remordimientos sentina de mi vuelo. Nadie se niegue a comenzar a reír, no nos hemos conocido todavía, no hemos conocido de más hasta que la poesía estalle como una verdadera palabra. Por la noche sé permanecer, sé crecer y conocerme o dejarme caer desprevenido sobre mis semejantes junto a mis semejantes. Y esto no cuesta mucho y este cuerpo sin aire es un silencio enorme. He construido mi dominio, tengo el día, la ciudad, el pecho de la lluvia, la libertad como una mano. Y para recordar, sé cuánto pesa la esperanza. La esperanza, tu mano sobre mí, mano para jugar a cómo vamos, mano, comienza el tiempo. artístico. Adelante, Cruz. Ya, al destino. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No tiene el voz. Sí, sí, sí. Habla. No, no, si no se escucha. Se escucha, se escucha, solo se ha perdido un poco la palabra. Edad clandestina. Se murmura, se bebe, si hubiéramos sabido, la certeza en su piel era una mano más, la sonrisa en desorden, el atardecer que se angustia de su filo esconde tras sus brazos la madera reciente, la más reciente súplica y oscila un gesto mineral hacia nosotros. Veremos hoy de nuevo al hijo de su altura, al sol que era en su idioma como un cansancio atroz, al niño que arrojaba su sangre por las calles, un resplandor salvaje desnuda su cintura, intima su conciencia, deja pasar los años, peces nuevos que se encabritan en medio del suplicio, detrás de la mañana encontramos el sabor que cubre sus hechizos, su corazón es ahora un adolescente imaginario, un destino en secciones. La joven asesina cernías en medio de tu frente las verdades forjadas por los otros, las grandes palabras devoradoras del riesgo y el temblor. Tu presencia obligó al mundo a tomar nuestra medida, al viento a planear suavemente, dulcemente sobre tu asombro, hasta estallar, hasta que toda nuestra firme juventud solo quedó un gesto de sorpresa. No hay consuelo para aquel que de improviso es apostado frente a su propia espalda, no hay agua para sus maravillas ni tensión para su orgullo, no hay tierras para él. ¿Dónde devolveré el resplandor con que marcaste mi aparición sobre la tierra? ¿Dónde abandonaré esta llave terrible y luminosa cuyo único poder consiste en conservarse siempre tuya a lo largo del tiempo? Tú mantenías la mirada firme en una sola dirección, no solo los claros años, los árboles, el aire, también la fresca seguridad de tu piel, las mareas invencibles de tu risa. He jugado, he perdido la flor de la aventura cuando creía cabalgar a su encuentro. Escucha, en la alta noche los aullidos del solitario, él ronda las huellas recientes de tus pasos que aún gimen en la arena, él se ajusta a tu recuerdo, bebe el hálito acre que has dejado vibrando en cada sitio, en cada gesto, en cada interminable noche. ésta es la vida que admirabas, ésta es la torre, el mar, la furia del paisaje, los abrazos violentos y obstinados, las dulces consecuencias, ésta es la gran herida que va sorbiendo al mundo, duerme tranquila, esa sombra que en las noches te cubre y te acaricia, es tu imaginación. Seguimos un poquito por acá que ya terminaba. Dice Alonso, hoy pareciera que el único objetivo de editar es el lucro, cuanto más amplio e inmediato mejor. Pero no siempre fue así, hubo otros tiempos, cuando yo era adolescente, por ejemplo, casi todo editor se hubiera avergonzado de publicar algo que no solo tuviese mal nivel cultural, sino que pregonase públicamente su finalidad de lucro. Además, entre las grandes empresas, que por supuesto no eran como estas multilacionales que hoy nos agobian, y algunos sellos de tendencias determinadas, casi de propaganda, aún había espacios para editores independientes y a veces incluso artesanales, que como en mi caso buscaban plantearse los problemas, las cuestiones políticas y estéticas y aún político-estéticas con argumentos, con un criterio general progresista, pero en un marco pluralista y de libre discusión. también escribe guiones para cine, cortos o mediometrajes como Crónica en Maciel de Víctor y Turralde, Fiesta en su Manao y La ciudad universitaria de Aldo Luis Persano, De vuelta a casa de Ricardo Bercher. Estaban a punto de filmar el primer largometraje Tierra Roja basado en cuentos de Horacio Quiroga y con tres equipos de trabajo, cada uno con su director y guionista cuando llegó la dictadura de Juan Carlos Onganía. Con la noche de los bastones largos termina una época clave de la universidad pública, pero también una vieja tradición de cultura democrática en lo que se hace al arte y a la literatura. Alonso, como dijimos antes, fue el primer traductor de Fernando Pessoa en América Latina, también la primera de los heterónimos en castellano de este autor. Tradujo a Ungaretti, a Margarit Duraz, César Epavese, Gillo Dorfles, Paul Eloir, Carlos Drummond, de Andrade, Eugenio Montale, Jacques Prevert, Guillaume Apollinaire, Murilo Méndez, Pierpaolo Pasolini, Rosalía de Castro, Rosalía de Castro, ah, sí, del galego, Rosalía de Castro, Antonín Artaud, Manuel Bandeira, Charles Baudelaire, Paul Valéry, Stéphane Maramé, Olavo Bilac, Ledo Ivo, André Betrón, Georges Chejade, Montonazo. Un trabajo, ¿no? Uf. Hablaba entonces francés, italiano, gallego y castigán. Qué fan de difundir poesía. Claro, pero fíjate porque ahora lo he reseñado en una de las entrevistas, él dice que pues parece que le resultaba fácil aprender los idiomas, ¿no? Y dice, el italiano, yo nunca lo estudié, pero en Buenos Aires había muchísimos italianos. Dice, yo me siento como si fuera italiano, como si pensara en italiano. Dice, conecté, dice, él tenía el lenguaje galego, el idioma galego, la lengua galega de sus padres y por eso también le fue fácil lo del portugués, dice, porque estaba muy muy relacionado, pero como que se le daba fácil las lenguas, ¿no? Y le sorprendía eso, pero claro, no es fácil para nada traducir otros poetas y encima de otras lenguas, ¿no? Que es un meritorio su trabajo. Soy hijo de inmigrantes gallegos y mi infancia fue bilingüe y el gallego, que es una lengua de poesía, es la misma que usaban en la Edad Media los legendarios trovadores galaico-portugueses. Así que del gallego al portugués no hay demasiada distancia. Sí, francés e inglés y hasta latín, pero nunca italiano. Pero italiana fue la mayor inmigración europea a la Argentina y en consecuencia el italiano estaba en el aire en Buenos Aires, la ciudad donde nací y que tuve que descubrir por mí mismo. Yo intuyo que si tuviese algún don es el don del oído, el don de lengua, dice. Sus antologías y sus propios libros han sido editados en Argentina, en Bélgica, en España, en México, en Colombia, en Brasil, en Francia, en Venezuela, en Italia, en Cuba, en Chile. Sus libros han sido ilustrados por grandes artistas argentinos, por Libero Badi, Alfredo Gilito, Juan Grela, Clorindo Testa, Rómulo Machio, Rogelio Poleselo, Guillermo Rux, Miguel Ocampo, Josefina Rovirosa. Aquí, en todas las cifras, encontré más de 30 libros, que ha publicado más de 30 libros de poesía, ensayo y narrativa. En algunos listados que encontré así de la bibliografía había como unos 85 libros, ¿vale? Que es una cantidad de 30 a 85 y mucha distancia. Muchos libros ha publicado. Dice, tanto en Argentina como en el exterior, como hemos dicho. Ha recibido innumerables reconocimientos. En el año 2002 recibe en Venezuela la orden Alejo Zuluaga, máxima distinción de la Universidad de Carabogo. Las palmas de la Academia Brasileña de Letras en el 2005. El premio único de ensayo inédito de la ciudad de Buenos Aires en el 2005 y el premio del Festival Internacional de Poesía de Medellín de Colombia en el 2006. Premio nacional de poesía, premio Conex de poesía, gran premio de honor de la Fundación Argentina para la poesía, premio rosa de cobre de la Biblioteca Nacional. Muchos, muchos reconocimientos. desde el año 2012 tiene a cargo de la Editorial Universitaria Villamaría de Argentina la colección La Gran Poesía en la que sistemáticamente aparecerán los grandes nombres de la poesía universal en traducciones propias o de los grandes traductores de la lengua castellana. y entrega a la Universidad de Princeton su archivo personal de cartas y fotografías que está en proceso de catalogación porque dice que va a estar mejor organizado ahí que en su propia casa y que, bueno, que están encargados, ¿no?, de que él pueda también consultar ese archivo y, bueno, que sigue vivo en la última información así que encontré del año 2019 está muy bien y sigue participando en actividades sigue publicando mucho y sigue al cargo de esa sección de Gran Poesía y, bueno, que sigamos leemos la otra ronda y creo que quedan algunos sueltos también y los podemos leer. El poncho de los pobres bajo este vendaval de impiedad y de infamia que anega el corazón y ciega hasta dolernos sobre el cuerpo aterido de tanto despojado en situación de calle en situación de abismo de tanto despreciado de tanto depredado de tanto despedido por la crueldad impune del poder de poderes del poder de la fuerza del oro que nos hiela bajo todas sus formas todavía tenemos al sol dando una mano el sol poncho de pobres en la misma miseria injusta inmerecida sobre un país desolado asolado por deudas de eficacia siniestra todavía nos queda el roce tibio hermano de su abrazo en los hombros buscando devolvernos el calor que nos forje buscando despertarnos de poemas al gusto del día el poncho le llama el sol el poncho de los pobres descubrimiento de la adolescencia diego ya no nos vemos tanto son tus años los que te alejan de los míos o es estos que ya comienzan a pesarme se interponen hacen distancias lagos de incomprensión y de silencio diálogos que no se logran yo he cantado la alegría de ser tu padre y en tu infancia los descubrimientos he descubri perdón yo he cantado la alegría de ser tu padre y en tu infancia he descubierto el mundo que irás a enseñarme ahora vamos a aprender juntos lo difícil de amar y ser amado lo difícil de vivir en un mundo difícil el sabor de la música los versos escritos bajo la lluvia leídos bajo la lluvia tú eres tú espera no 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 tú eres tú y yo también del libro señora vida también del libro señora vida construcción del recuerdo junto a la orilla de la lámpara la joven madre en la alta noche dibuja estampas para niños la tinta china y los pinceles cantan amor sobre las páginas el joven padre cabecea en el sillón cansado de ese trabajo que le gusta la hija pequeña duerme al lado un ronroneo aquí es la vida afuera crece la violencia y otra violencia aquí también crece profunda incontenible el tiempo crece siendo haciendo que este minuto se haga imagen vana esperanza perdurable cuadro poema refrán aria como este mismo el milagroso instante en que te escribo o lees capaz aún de empinarse a sí mismo hasta volverse ya memoria recuerdo duración humana lucha contra la muerte la que todo lo infiltra asedia posee lacra ¿quién sigue? Demons no se escucha tiene micrófono cerrado deja vu deja vu una mujer se desnuda en mi memoria mientras afuera resplandece la ciudad o llueve y hace frío una mujer lava su pelo negro con el agua de mi infancia una distancia va formándose su piel es lenta y fresca como la mañana que acaricia su voz se hace lejana una mujer me alcanza el primer seno descubierto el primer seno acariciado mientras adentro resplandece la memoria se llama hago el amor muy bien Laura va a cruz cruz barricito criollo ¿eh? ¿ah? barricito criollo ¿escucha? bajo la marejada del destino un cuerpo se diluye la sombra amor perdido la espesa del tiempo la casa quiera con amor deriva mar adentro naufra inexorablemente en su interior no sin esfuerzo el capitán con el corazón desgarrado no hace la venia no da señales vida de deseo no mira fijo hacia adelante no está quieso se hunde él también inexorablemente bajo los años bajo la ansiedad un cuerpo tibio se enfría en el olvido amor que se perdió que nos perdió la casa cae con el mar al cuello sin pestañear lúcidamente el capitán agrega otra lágrima la última lágrima de su vida a los océanos del mundo ¿qué será de mí? ¿qué será de ti? perdidos en el mar mareas alamedas solitos amores hojas muertas grandes suertes pequeñas asesinamientos crímenes de lesa vida del libro señora vida hay en mí del libro señora vida hay en mí residuos de clase restos de educación maneras prestigiosas o impuras de comunicarse abismos ancestros dudas deudas formas hay en mí deseos insatisfechos cumplidos compromisos que sólo yo conozco obligaciones por mi cuenta hay en mí voluntades sin voluntad ganas por venir gana en general hay en mí hay en mí nos quedamos interrogando hay en mí ¿hay algún poema más? yo tengo una cortita levanto testimonio cielos abiertos hombres abiertos de par en par ofreciéndose a tu llama a tu abismo a tu luz señora vida aunque sea sólo un instante contra la eternidad esta es mi noche mi salud mi calor mi risa la única prueba ahora de que absolutamente todo valía la pena claro claro qué bueno ese orillas del Paraná estas aguas cavan la verdad silenciosa ellas sostienen el primer silencio el pecho abierto al sol la ruina de la angustia en la sombra propicia crecen los acontecimientos capaces de habitar su oscura imagen de la tierra vamos a adelantar un pie sobre el absurdo vamos a conocerte mundo incierto y animal agua madura nace mucha bondad en estos ríos necesitamos su virtud su falta de costumbre su vida de aventuras no se les puede dar la espalda en el escrito que hace acerca de menaza habla mucho de la revista el indio del jarama se acuerdan esa revista era muy admirada por otros poetas escribieron reseñas de gran consideración a ese trabajo el juego ha sido por las dos mil y una noches y por por otras revistas en Buenos Aires también en la biblioteca nacional claro ahí fue lo menos cruz y vas a decir algo antes tenías algo más cruz no se oye no se puede quitar ahora sí está como bloqueado cruz no no está bloqueada mira se mueve está viva está viva que no hace señal que escucha pero está viva mira pero tiene el micrófono tachado es que lo abre lo cierra todavía no la hemos motivado para que tengas que hablar yo sé que no tiene problema no he tenido una llamada y le he dicho un pilo algo y luego no hay manera de reto ahora sí ahora sí muy bien muy bien muy bien bueno ¿qué tal Rodolfo Alonso? ¿se ha gustado? sí mucho está vivo así que está vivo y sigue estoy publicando genial a mí me ha emocionado porque claro la mayoría de esos de los que él habla que le han acompañado están muertos y sin embargo en su decir él los considera y él los agradece que a ese joven le incluyeran le impulsaran y que él tomó también coincidían esas ideas pero es emocionante a veces uno se olvida de donde viene y no es su caso un hombre apenas muere si otro hombre lo nombra ¿no? qué bueno claro claro que es importante ir ir hablando no sé me acuerdo que digo porque hay muchas cosas así que caen que caen en el olvido de una manera impresionante ¿no? están borrados directamente aparece que está bien lo que estamos haciendo para dar que hay unos cuantos que deben estar olvidados y cómo están entrelazados ¿no? porque también en la muestra que hacemos de los autores ves cómo unos se entrelazan con otros se conocen se incluyen se escriben poesía ¿no? se leen se leen claro es como un nutriente de muchas personas claro porque un poeta no viene de la nada claro aquí lo ves es psicoanalítico ¿no? pero claro sí y seguro que leyó Lacan sí como también aparte de la poesía están atados también a un pensamiento fuerte ¿no? porque hay algunos aquí se ve como la ideología que transmiten a través de la poesía creo que viste que esta semana o esos días ahí Menaza hablaba del en relación al racismo supuestamente esta expresión ahí de hacia los negros en Estados Unidos ¿no? y que él decía hacia la comparación con los poetas que nunca los poetas para poder seguir escribiendo pues aceptaron esa esa negación ¿no? que la poesía lo poético es como algo como si no existiese qué fuerte ¿no? que le decía que los negros habían conseguido muchísimo más que el poeta claro claro sí pero él también decía para que el poeta lo dejaran tranquilo para que pudiese seguir escribiendo porque claro como viene a defender ¿no? viene a defender después se dejan comprar hay algunos que se han dejado comprar pero esos son los intelectuales ¿no? esos son los intelectuales los que se dejan comprar y cogen el discurso del Estado ¿no? que es la diferencia ¿no? bueno no sé no sé si es así sí sí que es así pero digo que a veces puede ser que hayan fabricado una obra bueno con los artistas plásticos pasa mucho lo compran la poesía se vende que con la poesía es muy difícil ¿no? porque es una cosa que se entrega para el que para el que está o sea es para solo el poeta puede producirla ¿no? igual que para escuchar para entenderla ¿no? para para que te toque tienes que estar es una puerta cerrada para los imbéciles como decía Aldo Pellegrini ¿no? no aparte que le das una vuelta la dices de otra manera ¿no? como es que me acordé lo de entre la entre la rosa entre su majestad y la rosa no sé escoja entre el clavel y la rosa escoja ¿no? que le dice ahí de una manera no sé pues que vedo puede ser la razón ¿no? se burla también claro es que por eso te dicen que tienes que hacer una cosa vale lo voy a hacer pero le das una vuelta y ahí lo dice solo para que no se dé cuenta todo por una apuesta ¿no? bueno pero tú dices también esa libertad del juego o del niño que lejos de la moral se permite combinar palabras y además se divierte el poema el poeta toma un poco eso pero para ya para escapar de una represión ¿no? de una imposición que le quiere apartar de esa libertad de expresión bastante elaborado ¿no? lo que hace ya es una cosa animada porque va a haber otro que lo va también piensa que hay un otro que lo va a recibir claro el otro es el que lo termina de cerrar el sentido pero ya en su psiquismo por eso la poesía es una puerta cerrada a los imbéciles y a lo que le digo los imbéciles no se enteran de nada bueno así que seguimos el próximo día poesía más poesía muy bien siempre con vosotros también podéis encontrar los otros números en youtube por ahora próximamente una nueva página hasta el próximo día gracias esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org te acerques a él en barren quindi county an a l a a a a a a a Gracias.